Saludos al pueblo de Venezuela, especialmente a nuestro amado pueblo del estado suyo. Aquí venimos nuevamente, jueves de Lago, China y Puente, como nos incluyó el presidente Nicolás Maduro, con los ministros que integran la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios. Venimos también con el viceministro de Seguridad Ciudadana para trabajar el tema de seguridad del lago de Maracaibo. Es de la reorganización de los nueve cuadrantes de paz con la Guardia del Pueblo y los organismos de seguridad del estado. Vamos a visitar las instalaciones de PDVSA. No van los avances por el plazo de tuberías flexibles, por tuberías convencionales, en los diferentes pozos. Anunciamos el plan de asfaltado de la Lara Zulia. ...compromiso de esta comisión presidencial y seguir avanzando por la recuperación de las plantas de agua servida. Vamos a inspeccionar las plantas de Tudonea. Y bueno, todos los compromisos y el despliegue del Gabinete Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro para seguir venciendo. ¡Vamos adelante! ¡Gracias! ¡Gracias!